Tengo la ansia de la juventud Tengo miedo lo mismo que tú Y cada amanecer me derrumbo al ver la puta realidad Y no hay en el mundo, no hay nadie más frágil que el sol Pelo acrílico, puero y tacón Maquilla que está en el corazón Y a la noche se vuelve a florecer Lubrica la ciudad Y no hay en el mundo, no hay nadie más dura que el sol Llevo a sobrevivir mintiéndome Ya se torname un bien aquí al ver Donde un ángel te dijo al entrar Ven y alévate como el humo azul Tú no sufras más a ver Y desgarándome, algo en mi vida cambié Sobreviví a buscarme un hogar Entre las estumbres, con mi soledad Hay ahí su sueño, donde no estás tú Y aunque vuela quiero vivir a ser Aunque me haya daño Debo sobrevivir, mintiéndome Y así tu camión viene aquí al ver Lo que un ángel te dijo nunca Ven y alévate como el humo Tú no sufras más amar Y descarándome algo y mi vida cambiará Sobreviviré Buscaré un hogar Entre las estumbres, con mi soledad Paraíso extraño Donde no estás tú Y aunque vuela quiero vivir a ser Aunque me haga daño Hey, hey, hey Hey, hey Hey, hey Yeah, yeah, yeah Hey ah Oh, 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 oh Oh, 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 oh